Ahora estoy muy feliz Tus manos están en mis manos Tus ojos me miran fijamente Y creo morir de amor de repente He llegado a mi vida un nuevo sol Ha traído a mi vida una tierna infancia No sé si estoy soñando o es verdad Y quiero creer que es cierto en mi ignorancia Estoy viendo un desierto color azul Una playa que ya no tiene arena Pero tiene un manto de terciopelo Y en ese manto yo me lío Entre tu pelo Yo me lío Entre tu pelo Ahora estoy muy feliz Tus manos están en mis manos Tus ojos me miran fijamente Y creo morir de amor de repente Y no quiero que nos moleste nada Quiero solo estar contigo en esta jugada Deseo que ganes tú En cada día Yo soy muy feliz cuando siento Y te siento Mía Se acabaron los sueños imposibles Esos sueños en mí Ya se borraron Ahora mi sueño está totalmente vivo El sueño eres tú La mujer que estoy amando Ahora estoy muy feliz Tus manos están en mis manos Tus ojos me miran fijamente Y creo morir de amor De repente De amor de repente De amor de repente De repente De repente De repente